Si tú vienes, en mí tienes siempre esta canción Ya comprendes, bien entiendes, cuánto te puedo amar yo No olvides mi bien que te espero ya Sin contemplar como el tiempo se va Solo pienso en ti y no quiero mirar tus labios ya Diciendo que te vas No me dejes y te alejes Solo quiero contigo estar Siempre espero lo que quiero Es que en mí tú puedas confiar No olvides mi bien que te espero ya Sin contemplar como el tiempo se va Solo pienso en ti y no quiero mirar tus labios ya Diciendo que te vas No olvides mi bien que te espero ya Sin contemplar como el tiempo se va Solo pienso en ti y no quiero mirar tus labios ya Diciendo que te vas No olvides mi bien que te espero ya Gracias por ver el video.